Y yo te vengo diciendo hace años y años y años y años que no se puede nunca ninguna política pública implementarla sola, siempre se articula y se trabaja siempre de la mano de alguien y si es posible se hace una alianza. Y cuando hablamos del derecho a la vivienda en nuestro país es un pendiente histórico, pero en la Ciudad de Buenos Aires se decidió, como también en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, se decidió trabajar de una manera muy puntual en lo que tiene que ver con el desarrollo humano dentro de los barrios populares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, poner en valor algunas propiedades y por qué no tratar de ordenar arquitectónicamente algunos barrios populares y en algunos casos cuando no es viable reestructurar ese barrio, tal como están esas casas, se construyeron, tal es el caso como algunas propiedades se hicieron en Villafraga, como en algunas propiedades y algunas construcciones se hicieron en el barrio 31. Esto vino de la mano de decir, bueno, a nosotros quizás nos incomoda un poco pensar, quienes tenemos la posibilidad de acceder a un crédito, de pensar que todo deviene desde ningún lugar que no tenga que ver con el progreso desde el esfuerzo. Y entonces, bueno, ahí apareció un formato diferente, que son los créditos sociales. Bueno, de todo esto, de todo esto, vamos a hablar justamente con Colegio de Escribanos. Tenemos del otro lado de la línea, y tengo un gusto de saludar, a Ricardo Jorge Blanco Lara. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda. ¿Cómo estás, Sara? Un gusto que me hayas invitado. No, para mí también. Bueno, ¿ya tiene su café usted ahí? Tengo mi café, pero ya lo tomé acá. Yo también, ya lo tomé, ya lo tomamos. Bueno, la verdad que cuando me llegó este material me pareció sumamente interesante poder compartirlo en este contexto, porque es una muy buena noticia. Pensar e imaginarnos que el Colegio de Escribanos de la mano y en alianza con el gobierno de la ciudad, con el Instituto de la Vivienda, se acercaron y comenzaron a trabajar en titulaciones, y se hicieron nada más ni nada menos que más de 200. Esto quiere decir que las personas que en aquel momento decidieron comprometerse con un crédito, no solamente se comprometieron a pagar, sino con la rúbrica de tener una escritura, de tener una titulación. Escribano, ¿nos explica usted cómo son esas titulaciones? Bueno, mirá, hay una idea de acompañar a los planes de regularización dominial desde el colegio, que tiene que ver con ofrecer el trabajo de los escribanos en estas escrituraciones de las viviendas sociales, como aporte a la sociedad. Entonces, lo que hicimos fue un convenio, en principio, en el marco, esto se realizó en el marco de un convenio de regularización dominial de la ciudad de Buenos Aires, que fue un trabajo conjunto con el Instituto de la Vivienda, que es el IBC, y la Secretaría de Integración Social y Urbana. Lo que hicimos los escribanos fue acercarnos a los barrios y poder ayudar a la gente a lograr este objetivo que tiene muchos, que es tener su vivienda propia. Además, está muy asociado con el tema de la familia, porque esto es una vivienda bien familiar, es decir, es el techo que van a tener prácticamente para toda su vida. El colegio lo que pensó es hacer un plan de regularización junto con el gobierno, en donde sus honorarios son completamente reducidos y lo que lo abonan, digamos, el propio gobierno, con lo cual a la gente que escritura le sale prácticamente gratis. Ellos firman una escritura ante el escribano, con una especie, con crédito, es decir, con unas cuotas que van abonando durante un tiempo largo, y así obtienen su vivienda. Pero vos sabés que lo más importante de esto, la gran satisfacción que hay, es que en este mes, donde no hubo escrituras de compra-venta, digamos, de acuerdo a los registros que tenemos, hubo siete nada más durante el mes de abril, hubo 220 escrituraciones de barrios sociales que se dieron, tanto en el barrio Carlos Mujica, del barrio 31, como en el Alvarado, en Barracas, como en el playón de Chacarita, en el barrio Fraga, es decir, hubo muchísimas escrituras que se concretaron desde este lugar. Creo que esto también tiene mucho que ver el gobierno de la ciudad, que le puso pilas al asunto, y el colegio que estuvo aún en época de aislamiento, con estos escribanos que se apersonaron en el lugar para hacerlo. Y estamos hablando con el colegio de escribano, estamos hablando con el escribano Ricardo... Ay, pero acá se me fue el apellido, Blanco Lara, siempre de llamarte por el nombre de pila. Pero me parecía sumamente interesante lo que marcas, ¿no? Esto de esta relación del mercado, siete escrituras contra 222 sociales. Porque también habla mucho del momento que estamos viviendo, ¿no? Un Estado que entiende que, obviamente, sí o sí, la manera para acercarse y para tratar de que no sean malas noticias, siempre el tema de los barrios populares, con respecto al hacinamiento, el hacinamiento no debe ser el denominador común, ¿no? Es interesante este paralelo que hacés. Sí, vos con esto, además de romper, digamos, todas las condiciones de vivienda, digamos, de gente vulnerable y del hacinamiento, etc., lo que lográs en este caso es poner en valor la vivienda familiar, pero además hay un tema muy importante para nosotros, por lo menos como profesionales del derecho, que es que la gente se va feliz con su escritura en la mano. Esto significa que vos sabés que hay muchos movimientos, muchos planes de escrituración que se han buscado en otros aspectos con titulaciones públicas o titulaciones administrativas que vienen de parte del Estado. En este caso, el gobierno de la ciudad apostó por la escritura y por lo que es un instrumento público autorizado por un escribano y la gente respondió también porque inclusive nos ha pasado que por alguna cuestión administrativa se ha demorado una escritura y no se pudo hacer, o sea, se ha prorrogado por un par de días y nosotros le hemos propuesto a la gente, justo tenía que mudarse, ¿no? Bueno, mire, quédese tranquila, firma un boleto, le dan la posesión y se muda y después escrituramos. Y la gente nos ha dicho, no, no, yo espero la escritura, escribano, espero lo que tenga que ser, pero quiero firmar la escritura. Es que esto es un símbolo, ¿no? Un símbolo aspiracional. Es un símbolo. Es un símbolo. Es un símbolo aspiracional. Compré, pagué y quiero mi título. En términos jurídicos, escribano, ¿qué implica esto? Para la familia, ¿qué tranquilidad implica? Bueno, implica que primero son titulares de dominio, es decir, son propietarios de esa vivienda, que antes no lo eran, es un título perfecto, válido, escrito en el registro. Antes a lo mejor muchos no tenían quizás nada o tenían algún boleto o alguna sesión de boleto de compraventa que solo da, en realidad, derechos posesorios. Con lo cual, es regularizar dominialmente una situación que hace que esto se pueda transferir también a las generaciones futuras. Es decir, esto implica que yo puedo, si me muero o me pasa algo, esto pasa a mis hijos o se lo puedo donar a mis hijos, tengo libre disponibilidad de la... Y además, también lo que implica ser titular de una propiedad implica sentir que puedo bancarizarme, que puedo sacar un crédito, que tengo un nombre y apellido, que tengo una dirección. O sea, casi... Entra dentro de la rueda, exactamente. No, claro, entra en un circuito que significa adquirir derechos y las mismas oportunidades que a lo mejor el que en este momento solamente pudieron escriturar siete propiedades. Y el otro sentido que también le quería preguntar era con respecto de todas estas escrituras, ¿cuál fue esa situación en donde sintió un poco más que empatía, en este momento tan paradigmático que estábamos viviendo? ¿Alguna historia de alguna familia que le haya impactado mucho en forma directa? Bueno, no soy el más indicado para hablar, porque justo yo intervine en uno solo, en una sola escritura, pero sí te puedo contar experiencias de mis colegas. Acá hay una colega que es Virginia Olexín, que es la coordinadora y que ya tiene el registro de todas las escrituras que se han hecho. Pero, por ejemplo, nos ha pasado que la gente ha esperado desde el día anterior en la puerta del lugar donde se habilitan las escrituras, con todas sus pertenencias, por la ansiedad que tenía de poder firmar la escritura para mudarse. Esto nos ha pasado de encontrarnos con la gente, con el camioncito casi ahí estacionado, y la gente parada con todas sus cosas para poder mudarse a la casa nueva. Me parece que como experiencia, lo que sí te puedo decir, rescatamos nosotros, es que en un contexto en donde hay tanto miedo por el contagio y tanto, digamos, tan controlada la circulación de personas, realmente rescatamos la labor de nuestros colegas que han ido con barbijos, guantes y todo, y se han metido en el medio de lugares donde realmente son complicados para escriturar y para poder darle a la gente esta facilidad de tener su título. Yo creo que es muy rescatable eso. Ver la foto, ¿viste la foto? Donde vos ves a tus colegas, a tus propios colegas, enguantados, con barbijo, sentados con la gente que va a escriturar, y vos decís, bueno, qué bueno que haya esta sensibilidad también en este momento, ¿no? Creo que es un tema también que da mucho para la solidaridad, para pensar en lo solidario. Sí, no, y sobre todo esto, ¿no? Con lo paradigmático que en este momento, en pandemia, 220 escrituraciones sociales, nada más ni nada menos en barrios populares que hoy, bueno, siempre, todos los días, nos encontramos con las malas noticias. Y obviamente viene de la mano del hacinamiento. Y que existan titulaciones, que existan familias que comienzan a entrar en un circuito del mercado, que significa el consumo, que significa ser visible para un montón de accesos, me parece que es una muy buena noticia. Y la queríamos compartir, porque en este sentido todos los días damos números, y los números son absolutamente negativos. Y acá son números positivos. Escribano, muchísimas gracias por acompañarnos, tomar este café, que si es posible vamos a seguir tomándolo, si a usted le parece bien. A mí me parece fantástico, hace un gusto charlar con vos, y cuando quieran estamos a disposición. Fantástico. Muchísimas gracias. Ahí hablábamos con el titular del Colegio de Escribano, Ricardo Jorge Blanco Lara, para compartir esta muy buena noticia. Te dije que estaba bueno, en un café con tiene esta característica, de contarte buenas noticias. 220 titulaciones de la mano del Colegio de Escribanos, que obviamente cedieron sus honorarios, las familias no abonaron esos honorarios, créditos que se dieron en un formato social, de la mano del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde se dieron? Bueno, en los barrios que están en Villafraga, ex Villafraga, en donde se abrió la calle Triunvirato, en el playón también del barrio 31, o barrio Mujica y en Alvarado. 222 familias hoy se sienten tan visible como vos y como yo, que podemos pagar un alquiler y que además, cuando te piden algunas características o algunos impuestos, van a poder dar su dirección, su nombre y su apellido. Algo que se llama derechos.